Buenas chavales, estamos otra vez en la serie esta que estamos haciendo, digamos, de videoreacciones, que no se ni ha hablado Estoy aquí con Lara, también conocido como el Guasón, su BKJ Hola, buenas Un poco tímido, pero bueno, no pasa nada, esto se quita rápido Estamos en una batalla que me ha dicho... Voy a mirar la chuleta Arthur barra baja, MC barra baja 16 Como ya sabéis, tenemos General Rap con dos R en Instagram Interactuamos mucho con nuestros seguidores Y ahí contesta a todos los MDs Suelo, hay muchos Y nos ha dicho que veamos Sara Socas Vs Litsen de la semifinal internacional callejera de la 4-20 Así que vamos a ver cómo suena esto, ¿no? Vamos a darle No es un asalto, pero la mano arriba 3-2-1 Me ponen medicina en el combate Hermano, yo te gano y en esto no hay debate Si tú tuvieras dignidad en el combate Dentro de mis días ahora estaría escape Hay necesidad de trabarse De perderse como para encontrarse Toco las temáticas, también te hablo en parcel Te doy vitamina K como para curarte el cáncer El cáncer, el cáncer que me das Entonces aléjate y ya se solucionará El cáncer que me das, que lleves en la gorra, clan Por los dientes te lo salgo En la batalla te vas Y la temática, ¿dónde fue? ¿dónde fue? No lo sé, se te fue otra vez No eres el mejor de la realidad Eso se le llama falta enfermedad Cá, 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 cállate, listen Tú quieres que te escuchen, nobody is going to listen Cá, 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 cállate, listen Me ponen de sol y aquí ha llegado tu eclipse Aquí ha llegado tu eclipse, pero tienen anorexia Esa pronunciación es enfermedad de dislexia Si no clavas como yo, si te desprecian Miraste al sol y ahora tus ojos no se aprecian Y ahora mis ojos no se aprecian Cállate, soy la más bella, no seas necia Dicen pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Pero esa no es realidad, si no tienes buen estilo yo te mato con crueldad ¿Qué dices ser la más bella? Esa no es tu verdad La Navidad también es bella, pero es muy comercial Ahí, ahí la ha hecho bien Yo no conocía a Litzen, solo lo vi en la batalla contra Escape Pero no he visto más Pero de momento... De momento está guay, está guay la batalla Vamos a ver Si yo no hablo de eso, rapeo con naturalidad Tu medicina es inscribirme al Instagram Decirme, what's up, voy a la Red Bull Internacional Ay, la Sara, tío Hostia, que va a girar Te lo quería contar Pero bueno, no lo voy a explicar De esa misma manera, como ella no importa un bledo Es que no se puede tapar dos soles como otros dedos Díselo Se tapa el sol con los dedos Bueno, la cosa cambia si lo coge Prometeo Te lo prometo luego, te lo ataleo Delante de esta bestia vino esta que sorfeo Este que sorfeo, si sorfeo, yo sorfeo En el sampleo del Eteo, te goleo como Leo Si lo creo, es realidad ¿Ves que con mis rimas te genero enfermedad? Por supuesto, porque son un lastre Hablas de contenido y no mostraste ni un contraste Hermano, cállate, tú no tienes el don Parece su facha, franco, por le cara al sol Por le cara al sol, pero esto sí es un delito No es lo mejor del flow, con guerra viene el distrito Yo sí le produjo enfermedad del rito Porque el cuerpo de basura no acostumbra a lo exquisito Exquisito, no me das un baño Cállate otra vez, otra vez de este rebaño Yo me siento como una estrella Una réplica literal, o sea A ver, supongo que sea la réplica porque tenemos aquí 7 minutos Pero están los dos muy muy bien, tío Vamos a ver cómo sigue esto A ver la gente A ver la gente A ver la gente Dos, tres, dos, dos, uno Seguro No he respetado ninguna Pensaba que el sol combinarlo con la luna Que la enfermedad hablar me de inoportuna Y que hablar de Navidad que habla de las prunas ¡Cómo! De las prunas, tú eres Mesías Cállate hermano, vengo a cumplir la profecía En tu país hay dos mil violaciones cada día Aquí sale una manada y salimos en jauría Dios, los pelos de puta, loco Dios, la zarita Agüita, la zarita Me he quedado loco Y tiene la razón, pero esa es hipocresía Si hay violaciones, se droga la policía Y aunque chucha, culpa tengo, perraza, no es culpa mía No se te ha entendido nada, en serio no se te ha entendido nada Te gritan porque vienes de otro país Y yo de otro país, te ganó sin preparada Te ganó sin preparada, si se entiende Puede que seas mejor, superior en el presente Vengo de otro país y otro continente Con el doble de calvadas y mitad inteligente Mitad inteligente, lo dices por ti Que ahora mismo estás presente Por supuesto vienes de tu continente Porque no apoyan ninguno los presidentes Apoyan los presidentes sobre ti He saltado demasiado poco, puedo aportarlo a ti Primero de temática, me hablen de ti Me respeta la temática, menos respeta a ti En el que te habla de skill Quieres que te saque el flow para que te mate a ti Déjate mirar jurado, descelebrado Chuparle los huevos y empieza a mirarme a mí Todo de mí lo que cuenta su garganta Me habla de flow, con las puestas se levanta Que tú tienes flow, esa mierda no es tanta Reciclada, todas las ballenas cantan Hermano, esta ballena canta Seguro que cuando lo hace, pues a ti te encanta Me gusta que me hables de garganta La tuya se trancó de comerte tantas trampas Hablando de eso, adentro de tu geto Quédate un tanto quieto, que tu rima es obsoleto Hablando de trancas, te exige respeto Quieto, quieto, dice esta Quieto, quieto, pues sería quieta Esa es la consecuencia de que el rap no hay artica Y que la tenga artica por fumar peta Esa mierda, esa mierda, esa mierda lo dice dentro del juego ¿En serio vas a hacer algo nuevo? Yo te digo quieta, hostalmente digo quieto Me da igual el género, lo paso por mis huevos Que es que lo pasas por tus huevos Que van a ser de ahí, quizás un pollo La consecuencia de que no tengas esencia Que tu presencia se vea, salir fumando un... TIEMPOOOOOO Ahora, sinceramente, sí que he visto por encima a Sara Lichten, no lo conocía, la verdad No sé ni de qué país es, pero me ha sorprendido un montón Es más, la batalla de escape contra Lichten Os la recomiendo si no la habéis visto Es un batallón de locos Y lo conocí en esa batalla Y ahora que lo he vuelto a ver, me ha molado un montón La verdad que, cogiendo la batalla, para mí es de Sara Para mí es de Lisset ¿Sí? Os lo he contestado muy al momento, tío A mí me... Vámosla, vámosla Y no se ha trabado ni una, ni nada Hay dos, como no tiene que ir Pues vamos a ver la votación A ver la gente ¡Vamos gente, más ruido, a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va la vuelta de tres! ¡Un, dos, uno! ¡Basa Lichten! ¿Has pasado Lichten? ¿Ha pasado Lichten? Lichten En realidad, están igualados Pero sí que yo veía por encima un poco más a Sara Así que muchas gracias Por habernos recomendado esta batalla Y nada Vamos a ver si podemos grabar a otra hora Y os lo vamos dejando Poco a poco, día a día A ver si os mola, si os gusta Con 100 likes podemos ir tirando para adelante Con 100 likes molaría Y que lo apoyéis Que es algo nuevo en el canal Y que tiene su trabajo también Esto por detrás en la cámara Tenemos aquí al camacho Editarlo, etc Así que bueno, y con ilusión En enero tenemos una nueva batalla Que es clasificatoria de General Rap Nacional Un beso chavales ¡Chao!